¡Suscríbete al canal! Yo trato de que se bañe cada semana, pero no hay manera. Pues ahora que lo dice, yo creo que hasta pulgas tiene. Y lo peor es que se le pasa, insiste, insiste e insiste para enterrar su huesito. Y además está todo el día jugando con las pelotas. Menos mal que son muy pequeñas y que no hacen ruido. Señorita, usted compréndalo. Es un pobre animal. Y últimamente le da por perseguir a la gata de mi vecina. Yo sé que anda tras una chihuahueña. Se pasa todo el día oliéndole la cola. Sí, y seguro que se la pasa todo el día husneando. Fíjate que hasta el otro día mordió a un policía. ¡Ay, qué horror! ¿Sabes qué? ¡Ay, te lo dejo! ¡Ah, no! A mí no, gracias, ¿eh? Hace rato ya ve, jugando, jugando, me rompió toda la falda. ¡Ya tengo la solución! ¿Qué? Yo creo que lo mejor es cazarlo. Sí, para que yo no ande más de perros. ¡Patrón! ¡Patrón! ¡Mire! Estaban hablando de un perrito. ¡Ay! Menos mal que sustote hasta se me frunció el entrecejo. Oye, Nico, ¿qué haces aquí? Nos estabas escuchando, ¿verdad? Sí, mira, nos estaba oyendo, pero no era de juego. Mira, te traje un regalito. Ay, me asusté bien, Gacho. Creí que estaban hablando de mí, ¿tú crees? Ay, no, ¿cómo crees? Se equivocan. ¿Sí? ¡Claro que estábamos hablando de ti! Ahí está, claro que estábamos hablando... ¿Qué? Y yo también te traje un regalito. ¿Sí? Ajá. Ajá. Sí me quiere, ya ves tú. Como dije antes, la mejor solución es... ¿Qué? ¡La castración! ¿Qué te estás creyendo, hija de frío? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no!